Tres viviendas ubicadas en el sector Primavera resultaron afectadas por la fuerte precipitación pluvial registrada en horas de la mañana. Según vecinos del lugar, la construcción de esta casa habría provocado el colapso del sistema de drenaje. Bueno, aquí estamos en la sesión de vivienda Primavera. Estamos informando que esta pequeña construcción está afectando a estos vecinos que sus casas están siendo inundadas. Por eso aquello es que estos vecinos están haciendo una pequeña juneta, ya que el dueño de esa construcción dice que no tiene la culpa y no quiere hacerse responsable. Ya dos de estos vecinos han sido afectadas por este de aquí, han sido inundadas sus casas. Y ahí están ellos, están mirando y no se quieren hacer responsable de lo que está sucediendo. Los afectados por el temporal de lluvias tuvieron que realizar denodados esfuerzos para sacar el agua de sus viviendas. El lodo que aparentemente se formó por causa de una construcción fue lo más difícil de retirar. Pedimos un pequeño apoyo a las autoridades para que vengan a ayudar a la sesión de vivienda Primavera. Por favor, está feo. Y esos irresponsables no se quieren hacer cargo de lo que está sucediendo aquí. Toda esa tierra que está ahí se está derrumbando a esta lluvia torrencial que está el día de hoy y que pasó el día de anoche. Que esas casas han sido inundadas, todas sus casas. Acá se encuentran estos vecinos ahí cavando, se están apoyando para que ya no sean sus casas siendo inundadas porque la lluvia continúa. Las cosas están que se malogran a falta de esta pequeña inundación por esa obra que hay ahorita. Lo peor de todo es que ninguno de los trabajadores de dicha construcción prestaron ayuda a los moradores. Acá estamos llegando a una de las casas afectadas por la construcción que hubo. Esta es la casa que se ha inundado completamente. Mire, ha entrado a todas sus casas. Todas sus cosas han sido afectadas de la señora. Que pide, por favor, un gran apoyo a las autoridades porque ha sido perjudicada. Está inundando todo. Ahora están sacando con escobas sus cosas que están... Se ha inundado completamente. Se ha mojado su refrigeradora de la señora. Por favor, pedimos un gran apoyo a las autoridades. Que esta es una de las casitas que está siendo afectada por esa construcción. Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades municipales, así como los representantes de Defensa Civil, quienes deben regular este tipo de situaciones para evitar afectaciones por construcciones que se ejecutan en el distrito de la banda de Xilcayo. ¡Gracias!